vamos allá buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de youtube soy Brico Biorgio y en esta ocasión vamos a seguir viendo bases coloreadas BTC, base transparente con titanio con color esta base, esta base, esta base va a ser muy bonita os lo prometo vamos con la primera muestra, mira que bonito vaya, interesante interesante porque es una mezcla prácticamente entre la base de arcilla y la base brillante que habíamos visto al principio en esta muestra de color la proporción de hierro está a un 1% únicamente y fijaros que color más intenso da en esta prueba la hemos metido un 5% fíjate que bonito, parece un temoku wow, aquí da hasta ligeramente como unas aventurinas dependiendo de la capa como podéis ver el resultado es un tono oscuro chocolate o todavía deja entrever un poco el color y el tono de la pasta o sea que es muy interesante este esmalte wow, muy interesante, es muy bonito, también me gusta, me encanta, me está gustando mucho y aquí ya lo tenemos más saturado, wow es muy bonito también vamos a seguir con el siguiente color que es el manganeso manganeso, muy bonito también yo creo que si le hubiera puesto un poquito más de titanio o no solamente con titanio sino haber ampliado fíjate, aquí da unas opalescencias ya aplicando el manganeso a un 6% muy muy interesantes no sé si se llevan a apreciar ahí en cámara pero da unas opalescencias violáceas a pesar de que el color es marroncito súper súper interesantes elevando un poquito la cantidad de titanio esta base yo creo que se vería todavía incluso más bonita muy interesantes estas tres muestras las dejo por aquí me ha gustado la opalescencia esa ahora vamos con el cobre con el cobre da un tono turquesa muy bonito ahí tiene una pintita muy bonito también y muy bonito bueno con estoy viendo que a lo mejor aquí en estas bases también la falta de molturación le ha yo realmente en esta base esperaba opacificar un poquito más la base igualmente el resultado es muy interesante y lo que vamos a hacer luego es una comparativa entonces aquí ya sí que se pueden apreciar variaciones muy interesantes porque por ejemplo el cobre lo que ha hecho es virar de un tono azul que tenía en la primera gama de colores a un verde ha virado de un azul como podéis ver aquí a un verde con lo cual es está resultando interesante también esta comparativa del esmalte según le apliquemos también un modificador perdón bueno el siguiente color que vamos a ver es el cobalto esperando un azul claro como no por supuesto muy bonito interesante también fíjate este es muy bonito también con el titanio wow el cobalto aquí en esta prueba me está dando un resultado también de una diferencia de color según la aplicación de la capa desde unos amarillos que deben de ser por el titanio a unos azules del cobalto preciosos precioso me gusta mucho esa mezcla también muy bonita wow esta también es muy bonita no sé si podéis apreciar ahí en la cámara que el pues eso los bordes es casi como un ahí hay una separación de fases yo llegaría a decir ¿no? el cobalto está haciendo una reacción con el titanio donde donde hay una cierta separación de fases esa base la tengo que hacer con más saturación de titanio estoy viendo el siguiente color va a ser un niquel mira que bonito este niquel muy bonito muy bonito fíjate varía de un verde en proporción de un 0,5 a un marrón ya con un 1% fíjate la diferencia de color que nos está dando el niquel en esta muestra y aquí llega a querer tender también a una opalescencia a unas opalescencias no se llegan a apreciar tanto sí, ¿verdad? ahí se ven también violáceas que son muy interesantes y eso es por causa del titanio esta muestra de color yo la voy a hacer si la hemos hecho a un 10 creo que la voy a hacer a un 20 de titanio porque va a ser donde consigamos un resultado más interesante más visible también para la próxima ocasión bueno por último el último color que os voy a enseñar es el cromo tachán wow fíjate si es que en ninguna de las muestras de color que he hecho hasta ahora el cromo ha dado verdes en ninguna bueno da unos resultados también muy bonitos me encanta que hay ciertas quiere tender a una separación de fases yo creo que no la he llegado a hacer porque las las proporciones de opacificante realmente no son tan altas y porque me hubiera gustado mucho conseguir esas esa separación de fases que me gusta tanto en muchos esmaltes os los voy a enseñar más de cerca bueno amigos y amigas del canal de youtube aquí podéis ver estoy haciendo la comparativa entre el segundo vídeo de esta serie podéis ver los resultados con el titanio sí que son ligeramente diferentes bueno amigos y amigas del canal de youtube mi intención es hacer muchas más mezclas pero bueno mi intención es que os gusten mucho estos vídeos porque me gustaría daros una orientación un poquito de las pautas a seguir para la coloración de esmaltes vidriados como os dije en el anterior vídeo también conseguir una gama de colores a partir de unas mezclas que hagáis con vuestros propios óxidos y así no tener que comprar colores comerciales vais a ser mucho más originales al fin y al cabo y vuestras piezas van a ganar en un valor muy importante porque al final estáis siendo los compositores de vuestros propios esmaltes así que nada bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo que le deis un like si ha sido así por favor compartidlo también con amigos que pueda gustarles el vídeo no sé si estáis suscritos al canal pero podéis suscribiros que me ayudáis un montón también y le deis a la campanita y así sabéis también cuando pongo más vídeos y nada yo me voy a quedar por aquí un poquito más que voy a ver los resultados de la última prueba y ya nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!